esto es todo lo que tiene el abuelo hoy sí se puso bien caliente aquí traigo bebida y ya está destapadito está fresquito ahorita para que se lo tomen está bueno vaya aquí ya están colocando el abuelo es bien agradecido bueno aquí se fue se fue cuanta basura tenía estoy viendo que ya se vino el sol fuerte no me gusta otro tantito ahí está mucho ahí está ahí está bueno qué bonito ahorita pueden almorzar ya después siguen ahí trajimos más pernos lo que voy a hacer mañana es traer una bolsa grande de basura para colocar todo eso que ven ahí miren todo es basura prácticamente provecho para dónde vas mario si ya no está a la casa para buscar la champi está mira una de esas cubetas tal vez le podemos poner ahí para qué y por qué no se va para allá si le hemos dicho que se vaya para allá y él siempre se viene ha estado sentado aquí no viendo nada pero él no se ha querido ir para allá pues si mario para la casa por ahí que se acomode bien ahorita no va a tener mesita va no a ver no aquí es que tiene que tener como mesita por si no una vez que ya hacía que están allá mirar a ella ahí le hicieron ya mire con mesita va ahí está al revés que me siente aquí dice el abuelito aunque soy yo cuando me dicen una cosa no quiere darle la espalda no quiere darle la espalda dice pero mira aquí le da la espalda bueno vamos a comer aquí le traje una sopa esta para en la cena mire una sopa de pollo se iba a caer don hubo dicen ah están poniendo a la última lame el abajado abajo que tiene que traerlo todo ahí yo río yo río tío uu piro pirueta piro 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 cuidado cuando hubo un amigo ya quiere medir otro terreno jajaja ah pues si quedo toda blanca toda blanca toda blanca cuidado vamos ya 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 dentro no se siente nada de caliente ni vapor así es de que si esta lámina más detiene bastante el vapor el sol lámina blanca voy a conseguir más bebidas de esas de esas que les he estado trayendo porque esta la abuelita la abuelita y acá se va a estar su casa acá estoy bien estoy rápido la abuelita ayer le dije que hoy le iba a quedar toda sellada ¿ya? si me río ajá y el cabal el cabal yo se la voy y se la cumple ay si se vino fuerte este sol yo vi que le han gustado de esos aquí le traemos otro otro ah si hombre si ese es de otro sabor esta que esta haciendo el calor si aquí se lo voy a poner aquí aquí se lo voy a poner por ahí está hasta la botella si se lo tomo ¿qué? no es es de otro lado ¿qué? ya el cabal 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 ¿cómo van? ¿no? bueno pues voy sí de hecho la vida de hecho bien rico se sienten eso hay que se lo dé ahí no lo quieren ellos no me hacen caso ya le quedo montada la casa ya ya bendito Dios y ustedes bendito sea mañana todo el piso ya va a quedar lista y pasado mañana van a venir a instalarle la luz porque le vamos a dejar un foco en el cuarto uno en el pequeño y afuera también sí o sea que estamos a dos días ya para totalizar el terminal rápido yo nunca esperaba que en ese tiempo hace dos días hoy es el día 3 este sí les ha costado sudor miren por qué gran solazo lo que hemos estado haciendo es salir más temprano sí pero mire estoy admirada porque ahí adentro no se siente caliente no va no pero entonces si ha funcionado lo que yo quería que le conseguí de ese tipo de lámina para que le merme ahí el sol que no fuera muy caliente si es que el blanco dicen hasta en la ropa dicen de que es bueno a diferencia del negro que ese como que absorbe más el sol sí como que es más es material más receto sí sí hoy se puede quedar ahí adentro ahí va entrando la ropa y todo lo que me da y ahí mañana pero no va a entrar nada y después le vamos a conseguir todo nuevo la ropa los zapatos no va a entrar nada porque ya mañana ellos van a seguir trabajando no vaya ya quedó dios los bendiga dice el abuelito bien bonita ya sólo van a colocar ese pedacito y nos vamos mañana van a terminar de cerrar aquí él este cuartito de acá que le va a quedar como cocina van a poner las hiladas de bloc en la parte de abajo y toda la canaleta de todo alrededor mañana estarían culminando todo aquí el trabajo y aquí está miren amigos la habitación del abuelito mañana la van a limpiar bien esta lámina aquí le va a quedar la cocinita a él miren y vamos a dejar la puerta acá porque si la dejábamos ahí por la cama y todo eso vimos que iba a costar entrarla acá entonces igual no queremos dejársela ahí en la orilla de la calle se la vamos a dejar acá y ya de una vez aquí vamos a entrar las cosas de él yo cuando le traiga cama nueva se la voy a dejar así miren amigos y va a tener pues todo este espacio él para dejar más cositas acá y aquí va a ser área de cocina ahorita ya le dije a él que no va a entrar nada de estas cositas que están acá miren amigos ya le dije a él que le vamos a traer zapatos nuevos ropa nueva que no vaya a entrar nada viejo todo nuevo vamos a entrar un nuevo baile si muy bien que de los que mandan a ustedes tengo que agradecerles yo lo que hago porque verdad si para vivir mejor si así es y de ustedes y de Dios entonces entonces finalmente Dios los ha elegido como buenas personas verdad como las oradoras de él de Dios y Dios va supremo me despido son cosas de ocho centros no las cosas son personas elegidas de Dios mire aquí fresquito se siente va aquí bien fresquito mire no hombre ya ya cambia mire ve gran solazo afuera y aquí bien tranquilo ve ve mire ahí ve esa capa ve en términos de tres minutos cada ronda chorro no aquí no mire ve aquí no y bien fresco y este es solo su habitación porque aquí le vamos a dejar cocina aparte ah vaya sí aquí de corredor cocina ajá cocina corredor para que coma y cocina para hacer comida ajá para que haya el cafecito ahí mire ve le vamos a conseguir una cocina de chispero para que no use fósforo ajá y mañana le ponen piso ya ah ya sí ah y la le traigo una bollita ajá para cerrar la puerta sí le vamos a traer candado también sí y pues mire ahí le dejamos la ventana ah para que vea la calle ah hay cualquier cosa para allá que le da algo de ruido ahí estoy entendiendo yo sí de ahí va a ver pero quedó bonito y como chula quedaron amplio miren amigos ahora ve que me hicieron el cuerpo y antes en la otra casita ni podía pararse bien mire ahora ves bien alto sí 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 hay que parar o qué estoy todavía todavía hay espacio para arriba sí así todo es engarullado sí hoy sí quedó bonito sí y ya con lo que hace falta va a quedar más bonito todavía ah sí con lo que hace falta que hacer más sí va a quedar más bonito todavía y agradezco a ustedes para la vida rica bendición de Dios y de mí porque yo en oración les voy a encomendar en las manos de Dios para que Dios los bendiga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.